El presidente Andrés Manuel López Obrador podría solicitar apoyo a los gobiernos de Estados Unidos, China y Alemania para el rescate de los cuerpos en la mina Pasta de Conchos. Ahora que estuve en Sabinas mencioné que si es necesario voy a hablar con los presidentes de Estados Unidos, de China, con la canciller de Alemania, señora Merkel, porque son los países que tienen más desarrollo tecnológico en cuanto a minas de carbón, porque hay otros países que tienen mucha experiencia en minas, pero estas son minas de carbón. Y si se requiere, les vamos a pedir que nos ayuden, lo haré personalmente. Les voy a hablar con ese propósito y vamos a integrar un buen equipo. El jefe del Ejecutivo comentó que se está conformando un comité que no tenga que ver ni con la empresa ni con el sindicato. Lo integrarán solo familiares y representantes del gobierno. Que puede ser que ayuden los del sindicato si tienen información, que ayuden la empresa si tienen información, pero el trabajo de rescate lo vamos a hacer nosotros, de manera directa. El presidente de México confirmó que su gobierno busca reorientar la Iniciativa Mérida. Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. No queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares. Lo que queremos es producción y trabajo. Tras aclarar que los recursos de la Iniciativa Mérida no serán destinados a la Guardia Nacional, el primer mandatario informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está avanzando en ese tema. En la Guardia Nacional no, en la Guardia Nacional el Ejército tiene capacidad, tiene escuelas para la formación, además, es un asunto de cuidar que en las tareas de seguridad pública no se violen derechos humanos. Y ya se está avanzando en ese sentido. Y lo otro es el uso moderado, controlado de la fuerza. Y eso tiene un plan el Ejército mexicano y la Marina también. El presidente abordó otros temas, entre los cuales destacó que su gobierno logró aumentar la recaudación fiscal. Es buena la recaudación, no tenemos problema, no se nos ha caído la recaudación. Manifestaron pagar impuestos ahora en abril, que hubo la manifestación de pago de impuestos, impuestos 12 por ciento o más con relación al año pasado, tenemos para que tengan una idea ingresos fiscales por un billón 400 mil millones hasta ahora, en términos muy generales, un billón 400 y llevamos ejercidos un billón 300 mil. O sea, que traemos un colchón de 100 mil, nuestros detractores dicen sub ejercicio. No, 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 son ahorros y esta disciplina nos permite estar tranquilos porque no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos a aumentar la deuda en términos reales. Con información de Araceli Rivera, Notimex.